Bueno, aquí tenemos entonces televidentes y Sandy, el primero de nuestros temas. Después de que se prorrogó por 30 días más, bueno, pues está prácticamente finalizado, vencido, como le querramos llamar, este estado de sitio que ha mantenido la paz y el orden, digamos, de una buena manera o casi total forma, entre los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿No? Es decir, vamos a seguir con el estado de sitio, ¿se termina? ¿Se termina el control? No sé, ¿qué piensas, Sandy? Bueno, este es un punto que sin duda alguna hay que evaluar porque sabemos que el conflicto no se ha terminado. Jamás. El conflicto también hay que dárselo seguimiento de otras formas y buscar también otras alternativas. Pero veamos entonces el contexto sobre la finalización de este estado de sitio. Claro que sí, por favor. Luego de la prórroga por 30 días del estado de sitio decretado en los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, el pasado 18 de enero, el Ministerio de Gobernación informó que se ha finalizado dicho estado de excepción el pasado 17 de febrero. Dichos operativos buscaban evitar enfrentamientos entre los pobladores de ambos municipios y establecer un orden público. Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación, informó sobre los resultados obtenidos a los dos meses de operativos. Vamos a hablar de algunas cifras dentro de las cuales podemos resaltar que se realizaron 62 diligencias de llenamiento en conjunto con fiscales del Ministerio Público. Esto después del trabajo de inteligencia y de investigación realizado por agentes de Policía Nacional Civil de una forma articulada y con una estrecha coordinación con fiscales del Ministerio Público. Esto permitió que se capturara a 28 personas por diversos delitos. Se encautó un arma de fuego, tres cargadores para municiones, dos vehículos, más de 130 mil que está en efectivo. Se localizaron y decomisaron cinco lanzamorteros, 71 bombas artesanales que eran utilizadas para agredirse entre ambas poblaciones, un chaleco antibalas. También como producto de los patrullajes y de la presencia en seguridad preventiva, se logró solicitar a la base de datos de la Policía Nacional Civil, cuatro mil ochocientas cincuenta y ocho solvencias. Se identificaron tres mil quinientos ochenta y cuatro vehículos, se decomisó 75 libras de marihuana, se identificaron doscientas cuatro motocicletas, también se incautó un teléfono celular, novecientas treinta y cinco municiones de diversos cargadores, un rifle, y se logró identificar a más de seis mil quinientas personas en los patrullajes de prevención y de seguridad ciudadana. Cabe destacar que el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, giró una orden a la Policía Nacional Civil para que se mantenga la presencia policial en los dos municipios del departamento de Solola, esto con el fin de evitar conflictos y también mantener el orden público en dicho lugar. En pantalla, imágenes de mi compañero Diego Lín, soy David López, hasta aquí mi reporte. Ahí lo tiene usted, un estado de sitio que finaliza en su periodo, en su lapso, en su duración, pero Sandy, el conflicto para nada es que ha finalizado, al contrario, ¿no? Se mantiene y si bien es cierto, hemos visto en estos últimos meses que hay un avance que sí me parece sustantivo, el hecho de que haya una verdadera mesa de negociación de alto nivel, que tampoco es diferencia con lo que ha pasado en otras ocasiones, pero donde sí se ve el involucramiento directo de las comunidades, esperemos que de los líderes también, y de alguna forma que se ha logrado mantener la paz y la tranquilidad de una manera tensa. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, ya lo sabremos, la voluntad política se va a poner a prueba en su máxima expresión. Así es, Julio, porque aquí de verdad cualquier debilidad o cualquier descuido que se tenga en seguimiento también a la resolución de este conflicto, va a detonar nuevamente que esta situación se salga de control, Julio. Conveniente o no prorrogar este estado de sitio, ¿tú cómo lo analizas? Así, desde el punto de vista de la situación de lo tenso que ha estado estos territorios y el tema legal también, Julio. Claro que sí, creo, Sandy, que en esta ocasión es necesario la toma de medidas fuertes, de medidas de presencia, de recuperación en sí del control y de finalización de la anomia que ha tenido el estado de Guatemala, con lo cual en mi consideración aquí pueden pasar dos cosas, o se mantiene y prorroga el estado de sitio, que pudiera ser una medida oportuna mientras se sigue avanzando en esta negociación, o aunque el estado de sitio ya no vaya a ser prorrogado, hay algo que hay que mantener. Veo la voluntad política del ejército de Guatemala, de su ministro, también de poder mantener allí al contingente del ejército para mantener también esta tranquilidad, y veo lo mismo en el ministro de Gobernación, pero esa sola presencia puede ser preventiva y disuasiva para altercados. Ahora falta la otra parte, la parte política, la parte de la voluntad y la parte también que nos tienen que demostrar los propios pobladores de que quieren ponerle fin a un conflicto que no se va a arreglar fácil, porque Sandy son más de 160 años, entonces no creo que el desaparecimiento total de la presencia del estado vaya a ser algo positivo, creo que no va a pasar eso. Bueno, sin duda alguna estos días van a servir para hacer un mapeo también de cómo puede marchar la situación, Julio, porque tanto interés por estar prorrogando el estado de sitio, no veo que exista. Ya se hubiese hecho. Exactamente, se mantiene una mesa de diálogo, una mesa de negociación, que realmente estas mesas de diálogo lamentablemente no siempre tienen un buen resultado, es decir, se quedan solamente en eso, un diálogo, pero no pasan a una acción. Ahí está el problema, por el momento, y te hablo por un gran momento, no más de 160 años, las solo mesas de diálogo y el tratar de tener esa voluntad para arreglar el conflicto no ha funcionado, por eso es una mezcla de tres o cuatro ingredientes importantes. La mesa de negociación, sí, el involucramiento de los actores claves en sí de la población, y no me estoy refiriendo solo a las corporaciones municipales, esos son actores políticos, hablo de los líderes comunitarios, hablo de los líderes religiosos, hablo de los líderes de la misma espiritualidad maya y de los líderes indígenas como tal. Y por supuesto, el otro componente importante para que podamos llegar a ese arreglo y a esa solución final, es mantener la presencia estatal con o sin estado de sitio. El ministro de la defensa, el general de división, Henry Reyes, ya lo había dicho en otras ocasiones, que ellos sí están pensando como ejército de Guatemala, mantener allí, en ese lugar, para estas operaciones que podemos llamar literalmente de paz y de sustenimiento del control, a un buen contingente del ejército, probablemente uno o dos batallones, y creo que lo mismo, y probablemente haya sido ya coordinado, también está pensando y está haciendo, creo yo, con las acciones, el ministro de gobernación. Aquí lo que llama la atención, Julio, es que en cuanto a los operativos que se hicieron, de hecho, se intentó, ¿te recuerdas? Sí. Ingresar para poder de esa forma allanar varias viviendas, para poder recabar cierta información sobre investigaciones que se hacen, poder llevar a cabo también órdenes de captura, y esto nos da a pensar entonces que el conflicto también puede tener una situación o un fin del mantenimiento de situaciones ilícitas, ¿no? Claro. Por las investigaciones que también el mismo ministerio público dio a conocer, el punto es, si solo se retira, siguen asociaciones, es decir, la situación irregular que se está dando allí, se va a seguir dando, van a continuar las investigaciones, se van a ejecutar esas órdenes de captura que no se pudieron hacer, ¿qué se va a hacer? Porque hay impunidad en el territorio también, ¿no? Ahí es donde te decía yo que no podemos permitir lo poco que se ha ganado, regresar a la nómia, es decir, a la no presencia y al no control. Pero, si me permites, por favor, vamos a compartir unos datos junto a nuestra producción, para que todos allá en casa podamos verlos. Hay que analizar, a este punto se ayudó este estado de sitio al cese casi total de las hostilidades, al menos en la parte de enfrentamientos entre los vecinos de ambos municipios, por el momento, sí. Sin embargo, también el estado de sitio, hay que decirlo claramente, Sandy, no significó, por el momento al menos, el punto y final de un conflicto tan añejo de tantas décadas, solo significó tal vez el inicio de algo que podría llegar a vislumbrarse como un final feliz. Se logró, eso sí, la instalación de una mesa de negociación del más alto nivel político. Ahora, ese nivel político hay que llevarlo al nivel comunitario y al nivel poblacional. Claro, aquí falta una estrategia de comunicación masiva. Y, por supuesto, hay que preguntarse si este fin del estado de sitio, y esto es lo más preocupante, ¿va a significar en sí la retirada del ejército de Guatemala y la retirada de la PNC? ¿Tese decir que al menos esta última pregunta? Creo yo que no. Va a significar que va a continuar aún sin estado de sitio esta presencia preventiva y disuasiva, tanto del ejército como la Policía Nacional Civil, pero te sé decir algo, falta muchísimo por hacer para que este conflicto se resuelva. Así es, Julio, hay mucha materia pendiente, porque aparte de esto, ¿cómo solucionas un conflicto de tantos años? No puede ser una solución fácil, Julio. Tiene que ser también la consistencia en cuanto a buscar alternativas de negociación, poder de esta forma también, pues, poner en plan, bueno, en funcionamiento algún plan de resolución de conflictos, poder mantener ese terreno que se ha ido recuperando, que hasta el momento yo creo que es poco, no sé cómo lo tomas tú, pero dejarlo quitar nuevamente es un riesgo grande también. ¿Sabes, Santi, que eso sería lo peor que se puede hacer? Explico por qué. Habríamos entonces perdido el tiempo, habríamos perdido recursos, pero por sobre todo habríamos perdido la oportunidad, ¿no?, como país y como en este caso ambos municipios. La batalla. La batalla. Estaríamos rindiéndonos. En este caso, yo creo que esto es muy importante, fíjate, hacer este siguiente parangón. El conflicto armado interno, ¿no?, a nivel nacional duró 36 años, pero fueron 14 años de negociación de acuerdos de paz y este conflicto que sobrepasa los 160 años no se puede resolver de la noche a la mañana. Así que creo y considero que esto con o sin estado de sitio, y me refiero a todas las acciones integrales que hemos hablado, sobre todo en materia de negociación política, de consensos y de seguridad, deben de continuar, porque si no es una batalla perdida. Vamos con más información, Julio, con otros datos, ¿se parece? Con mucho gusto, Sandy, claro que sí, lo vamos a ver ahí en pantalla. Se necesitan acciones contundentes ahora por parte de la sociedad y del Estado guatemalteco. Este estado de sitio que de 60 días, literalmente, permitió el avance a una paz social relativa y paz social preventiva en este instante. El problema del límite territorial, si es que solo fuese ese el problema, está allí y sigue vigente. El problema del uso de las aguas está allí y sigue vigente. Hay actores que invitaron ambas partes, como el RIC, el Registro de Información Catastral, que todavía tiene que ir a hacer sus mediciones y dar el dictamen final. Entonces, la pregunta acá es, ¿se debería de extender el estado de sitio? La respuesta puede ser sencilla, es decir, si vamos para mantener el orden, la respuesta es sí, pero si vamos a una solución definitiva, podría ser, fíjate, Sandy, la respuesta no, pero sí mantener las medidas, sí mantener la negociación y mantener la presencia estatal fuerte en este momento. Al final, el establecimiento del estado de sitio, pues, permite mantener cierto control, que se tenga entonces presencia ya del Ejército, de la Policía Nacional Civil, Julio, pero tampoco puedes estar así, prorrogando y prorrogando, porque ¿qué se hizo en este tiempo que estuvo vigente el estado de sitio? ¿Qué se hizo para lograr en definitiva, no momentáneamente, en definitiva, el final de esta situación que la población está viviendo y que es complicada, que lleva años de estar así y que realmente no logran tener esa paz que cualquiera podemos tener? Imagínense vivir en un territorio así donde a cada momento, pues, hay conflictos, hay enfrentamientos, cuántas muertes se han registrado también, Julio, entonces, el punto aquí es que resolución definitiva es la que se le va a dar a este problema, porque eso es lo que se busca, no soluciones momentáneas. Así es, señoras y señores, estamos hablando de uno de los conflictos sociales más añejos que hay en el estado de Guatemala. Hemos planteado aquí algunos puntos importantes de la reflexión, pero hemos planteado aquí también que parte de la solución es seguir manteniendo definitivamente este control. Hemos planteado aquí que la mesa de diálogo debe de seguir, que tiene que haber una estrategia comunicacional para todos los habitantes, pero que por sobre todo tiene que empezarse a construir algo que por décadas no ha existido entre ambos municipios. ¿Qué es ese algo? Es una cultura de paz. Vamos a continuar con la información aquí en A La Medida.